Deportes a todo color presenta de dos a tres preguntas ¿Cómo están amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de de dos a tres preguntas y hoy vamos a mudarnos o vamos a ir con la tecnología bastantes kilómetros, miles de kilómetros al sur del continente para encontrarnos con un amigo de Deportes a todo color que es Fernando Ochoa Ispur. ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos para todos ahí. No, el gusto es nuestro. Te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista a Víctor Lonita, Alejandro González y Jesús Hernández. Y bueno, aquí en Deportes a todo color, no sé si de una manera un poco pedante, pero intentamos que no sea así, tenemos una garantía que le damos a todos nuestros entrevistados. No sabemos si la entrevista va a ser buena o va a ser mala. Eso ya nos lo dirás tú al final. Lo que sí sabemos es que va a ser única y que nunca has tenido una así en tu vida. Así que mi primera pregunta y la más importante es, ¿estás listo Fernando? Sí, perfecto. Adelante. Perfecto Fernando. Pues bueno, con esa sonrisa me quedo para presentarte la primera sección que se llama Defínemela. En ella vamos a suponer que tú fueras la autoridad de la Real Academia de la Lengua Española y te vamos a presentar a distintas palabras que realmente son clubes en donde jugaste y tú vas a tener que definirlo como si fuera definición de diccionario, pero como tú quieras, no como diría la Real Academia Española. Así que me toca a mí hablar del primer... Lo que yo siento. Exacto. Lo que yo siento aquí en toda la discusión. Exacto. Lo que significa para ti en el sentido que tú quieras. La primera, me toca a mí hablar de Estudiantes de la Plata en donde debutaste en 1990. Y Estudiantes de la Plata para mí fue mi formador, el que me inculcó todo lo que después pude hacer dentro de un campo de juego, donde todavía tengo amigos. Fue mi formador y fue lo que el primer club que me marcó tanto dentro como fuera de un campo de juego. Excelente. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Te saluda Alejandro González. Ahora vamos a pasar con otro de los clubes que tuviste relación, que es el Club San José de Oruro. ¿Qué significa para ti el San José? San José fue un equipo donde yo estuve poco tiempo. La gente me brindó su cariño. La verdad que me sentí muy cómodo, pero bueno, estuve poco tiempo ahí realmente. Así que fue un club que me marcó también, pero no tanto como por ahí Estudiantes de la Plata, que sí fue mi formador inicial, ¿no? Perfecto, Fernando. Te saluda Víctor Lonita. Y ahora vamos con el siguiente club. Ahora nos vamos a otro país, nos vamos a Bolívar. A Bolivia para hablar justamente del equipo de Bolívar. ¿Qué significa para ti? Y Bolívar fue una etapa muy buena donde yo ahí ya me sentí más tranquilo, más cómodo, y fue el que me abrió las puertas a la selección, ¿no? Entonces para mí es un club muy importante y creo que es el más importante ahí de Bolivia junto a Oriente Petrolero, que son los dos clubes más importantes. Creo que fue el que me abrió las puertas a la selección. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo ahora Jesús Hernández. Y vamos a otro club, pero ahora quiero que me platiques sobre Universitario de Deportes. Universitario es el club más grande de Perú. Tiene muchísima gente. También, yo gracias a Dios en todos los clubes que estuve, la gente se ha brindado mucho por mí. No sé si por el estilo de juego o la entrega que yo tenía por cada institución, que siempre tengo recuerdos y siempre me recuerdan. Ni universitario fue uno de esos, ¿no? Un club grande donde la gente también me brindó su cariño. Y bueno, yo obviamente me brindé el todo por el todo. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento el club no estaba muy bien en la parte institucional. Y bueno, a fin de año terminó el contrato y me fui, ¿no? Antes de yo preguntarte por el siguiente club que, bueno, tiene que estar muy cerca de donde nosotros vivimos, antes de preguntarte de él, quiero regresar tantito a Estudiantes de la Plata a preguntarte cómo fue jugar con Juan Sebastián Verón, con la Brujita. Y nosotros, si bien Sebastián es más chico que nosotros, en la época nuestra, que hasta el día de hoy somos amigos, con Roberto Trota, con Rubén Capria, que también pasaron por el fútbol mexicano, bueno, Diego Capria, que también estuvo en Querétaro, Calderón, que también estuvo en el América, bueno, esa camada, el Rusito Prato, la que estuvo en León, toda esa camada de jugadores, si bien eran mayores que yo, pero debutamos más o menos en la misma época de Estudiantes. Sebastián era más chico, era categoría 74, y también debutó el muy joven, junto con Martín Palermo y algunos otros más. Y bueno, ese grupo de jugadores trasladó esa unión afuera de la cancha hasta el día de hoy, ¿no? Somos amigos, yo hace poco estuve con Sebastián en la inauguración del Estadio Único, que, bueno, que nos invitaron y estuvimos todos ahí, nos reencontramos después de mucho tiempo, y eso es lo que nos dejó el club, ¿no? Aparte de jugadores, nos dejó una amistad y un ADN marcado que lo llevamos siempre presente. Sí, no, definitivamente, y bueno, es algo que a mí me llama la atención, ya que hoy él es el director técnico del equipo, ¿no? Ahora sí, me toca a mí hablar de Pumas de la UNAM, el equipo mexicano donde estuviste, donde te recordamos más los que vivimos en este país. ¿Qué significó para ti jugar para el equipo que representa la máxima casa de estudios de este país? Y bueno, Pumas, yo estuve el año pasado, sí, el año pasado estuve en mayo, estuve un mes, y la gente, después de 15 años que yo no iba, fui a la cantera a saludar ahí a Israel López, a Cariño, que estaban dirigiendo ahí las fuerzas básicas, y estaban jugando con Monterrey, y la gente se acordó cuando me vio, entonces eso me sorprendió, después de 15 años que lo reconozcan y que lo saluden y que le muestren afecto, eso para uno le sirve, quiere decir que ha hecho, o que intentó hacer bien las cosas, ¿no? Después, obviamente, la Rebel me hizo un agazajo, y bueno, algo muy lindo que uno lo recuerda con mucho cariño, pero yo creo que entre Pumas y Estudiantes de la Plata fueron los dos clubes que, ¿qué más me marcaron? Pumas, creo que más, porque es más contemporáneo, y viví muchas, muchas cosas en los cuatro años que yo estuve en el club, entonces, para mí Pumas es como un, la frase por ahí está trillada, pero sinceramente es como una segunda casa para mí, hasta el día de hoy me sigo hablando con ex compañeros, con amigos que he dejado fuera del terreno de juego, o con el mismo Hugo Sánchez, que hemos hecho una linda amistad con su familia, su sobrino, su hermano, entonces, eso a mí me reconforta y me hace sentir muy bien, porque uno dentro de todo, a pesar de las lesiones y todo, uno ha hecho las cosas bien y se brindó por una institución que tiene un sentido de pertenencia único, que yo no creo que ninguno en México lo tiene a ese nivel como Pumas, ¿no? Antes de pasar a mi equipo, me gustaría hacerte esta pregunta, porque Pumas mencionas que es tu segunda casa, pero más allá de las amistades, de todo eso, ¿qué es lo que en algún punto de tu vida te mencionamos Pumas y extrañas ya sea de ciudad universitaria, de cantera, del mismo estadio olímpico? O sea, ¿qué es lo que más añoras de vivir de Pumas otra vez, que pudieras revivir, digamos? Y es como te decía anteriormente, por ahí Pumas se asemeja mucho a estudiantes, ¿no? El jugador que pasa, no sé ahora, porque el jugador ahora ha cambiado mucho en su forma de ver, en su forma de sentir los colores. Yo era, Pumas para mí era una institución que brindaba, aparte de lo futbolístico y demás, familiarmente, era una institución que se aferraba al calor familiar, al cariño, y ese es el sentido de pertenencia que tiene el jugador hacia la institución. Por eso el jugador que pasa por Pumas queda marcado y cuando le nombran el club a uno se le pone medio la piel de gallina. A mí Pumas no te lo puedo definir en una palabra sola. Para mí abarca muchas cosas. Los colores de Pumas, hasta los colores, porque vos fijate que el dorado y el azul son colores fuertes, marcados, que te marcan. Entonces, para mí, yo viví años muy lindos, mi familia también, hasta el día de hoy lo recuerdan. Bueno, mi hija más chiquita no me vio jugar, pero bueno, el otro día recuperé una de las playeras que yo jugaba y bueno, ahí la tiene atesorada y guardada, ¿no? Entonces, uno le quiere inculcar eso porque en la vida lo que uno aprende dentro de un campo de juego o en una institución como Pumas o estudiantes, le sirve a uno en la vida también, ¿no? Entonces, eso es la realidad de lo que un club, después cuando uno deja de jugar, le sirve, ¿no? El cariño a la gente, porque uno después ve a la gente como sigue o como se amarga, porque siente realmente los colores de la institución dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces, eso para mí fue y será siempre Pumas, ¿no? Hasta el día de hoy que lo sigo a muerte. Ahora nos vamos a pasar a un color igual azul, pero un poquito más claro, por así decirlo, el de Delfin Sporting Club. ¿Qué significa Delfin para ti? No, Delfin estuve poco tiempo. Yo venía de Pumas, venía muy golpeado en lo anímico, con una lesión que tuve, me tuve que ir, yo no me quería ir realmente, pero bueno, me tuve que ir porque, bueno, la lesión y uno siendo ocupando cupos extranjeros es muy difícil. Entonces, estuve poco, estuve cuatro o cinco meses, pero realmente no lo disfruté, no lo disfruté porque lo tomé más como un pasatiempo y para olvidarme de lo otro que realmente para jugar, ¿no? Perfecto, Fernando. Y bueno, ya luego de este paso, como tú dices, que no lo disfrutaste tanto, pues terminaste en el equipo de San Martín de San Juan. ¿Qué nos puedes decir acerca de este club argentino? Y San Martín de San Juan ahora es una institución, está bien formada, bien ensamblada. Yo venía también de allá, ya no quería jugar realmente. Y de entrenador agarro un ex compañero mío de estudiante y me llamó y me dijo que si probara, que si le sentía el gusto a seguir jugando, que le hiciera el favor, que me sumara. Bueno, y así fue, me puse bien físicamente, anduve muy, muy bien. Recuperé mi nivel, el que tenía en Pumas, a tal punto que Argentino Junior me quería llevar para ello. En ese momento el Checho Batista, creo que era el técnico. Y tuve una muy buena temporada, una muy buena temporada, el equipo la verdad que fue muy bueno. Ahí nació mi hija más chica. Y bueno, después otra vez la misma lesión y ya como que me desanimé. Y bueno, de ahí dije basta y basta. Y fue basta. Pero todavía... Sí. No, te escucho, te escucho. No, no, lo que más lamentaba es que había recuperado mi nivel y que me quería una institución como Argentinos Juniors, lo que se representa a Argentinos en el país, ¿no? Que fue, o creo que es, el equipo que más jugadores ha vendido a nivel mundial. Te puedo nombrar, no sé, infinidad de Maradona, Redondo, Gancedo, Rudman. Bueno, infinidad de jugadores, ¿no? Y en ese momento Argentinos estaba peleando la punta y... Pero bueno, me volví a lesionar justamente contra Argentinos y todo quedó ahí, ¿no? Pero eso es a lo que iba, Fernando, porque todavía terminas tu carrera en el Independiente, no de Avellaneda, pero el de Chilvicoy. ¿Qué nos puedes decir de ese club? No, ese es un club que juega los torneos regionales. Realmente iba más para jugar y tener la cabeza ocupada que para otra cosa, ¿no? Pero bueno, así que bueno, nada, después de eso, el curso de entrenador y andamos en un proyecto muy grande ahora, que si se llega a cerrar va a ser algo muy, muy lindo, ¿no? ¿De qué es ese proyecto, Fernando? Y es un proyecto lindo, grande. Uno hizo el intento, uno hizo el intento, pero entiendo perfectamente que está por cerrarse y ojalá tengamos buenas noticias de ti en un futuro, pero el intento se hizo. Qué bueno que te saqué al menos una... Dime, dime. Si se cierra, si se cierra, tenés mi palabra que te lo... Automáticamente te lo comento, obviamente, eso lo veas. Pero bueno, la vengo luchando desde agosto. Y como es algo muy grande, un proyecto muy lindo de un club importante, prefiero guardármelo por ahora. Perfecto. Tenemos por ahora un secreto que será contado, estoy seguro, porque se va a concretar más adelante. Vamos a pasar a una siguiente sección. Hemos entrevistado a futbolistas y a atletas de alto rendimiento de otras disciplinas y lo que tienen en común es que han visitado y conocen muchos lugares del mundo que nosotros no conocemos. Y lo que queremos en esta sección es que nos cuentes un poco de esos lugares que te vamos a decir nosotros. Y la razón es que nos cuentes una particularidad de ese lugar que no necesariamente es muy conocida. Y luego te haremos otra pregunta de continuación al respecto. Esto se llama el pasaporte. A mí me toca hablar del lugar donde nació, quizás después de Maradona, la Argentina más famosa, o inclusive es más famosa que Maradona, que se va a Perón. Y es Junín, ¿no? Es el barrio de Junín. ¿Qué podemos saber de ese barrio que no es muy conocido por todos nosotros? Sí, Junín es una ciudad. Es una ciudad de más o menos 200.000 habitantes donde yo nací, digamos. Yo nací ahí en Junín. Toda mi familia paterna es de ahí. Mi papá jugó en San Lorenzo, jugó también en varios equipos de Colombia. Y bueno, es una ciudad turística. Tiene una laguna o un lago muy muy grande donde va mucha gente a hacer turismo interno. Una ciudad muy avanzada, muy linda, donde no se permite, lo raro es que no se permite ni el juego, ni los tragamonedas, ni casinos, ni todo eso está totalmente prohibido hace 50 años. Y es una ciudad muy personal. La gente a donde vaya y le preguntaba, o te das cuenta de que es de acá, obviamente se da cuenta que es de Junín. Porque son muy particulares en su forma de vestir, de actuar. Son muy serios. Pero más de eso no te puedo decir porque es una ciudad chica. No tiene mucha vida nocturna, porque en su momento la manejaban los curas o los párrocos. Entonces medio como que eso viene más de historia. Por eso nada, no existen las regos, menos las apuestas y todo ese tema. ¿Y cómo marcó, hablando y conociendo un poco de la historia de Argentina, la ciudad natal tuya, pero de Eva Perón? ¿Cómo marcó Eva Perón ese lugar? No, fíjate que si bien nació ahí, pero a Eva Perón la asocia más con Buenos Aires, con Capital, porque prácticamente se fue de muy joven. Y bueno, siempre estuvo más o menos a la sombra de Perón. Entonces, como que quedó medio eclipsada bajo la sombra de él. Y al irse de muy joven, como que no se sabe mucho o no quedó muy marcada ella individualmente. La conocen, sí, como Eva Duarte y demás, pero siempre de Perón o bajo la sombra de Perón. El equipo de Sarmiento Jurín, sí, lleva al estadio con su nombre y tiene un par de la casa donde vivía o donde nació, está en un museo histórico y demás. Pero más de eso, o más que eso, no hay. Porque, como te digo, siempre estuvo bajo la sombra o el ala de Perón, que, bueno, obviamente fue el personaje más fuerte de la historia, digamos. Ahora nos vamos a pasar a otra de las provincias, que es la provincia de Chilbicoy. ¿Qué nos puedes contar de esta provincia? No, Chilbicoy es un pueblo cerca donde yo vivo. Es un pueblito chiquito. Nada que ver a las dimensiones acostumbrados de México, ¿no? Este es un pueblito chiquito, tiene 60.000 habitantes. Es muy chico. Prácticamente se dedican a lo que es todo lo que es agricultura. O sea, son muy fanáticos de los autos de carrera. Han salido varios campeones de automovilismo ahí. Y tienen un solo equipo que es independiente, que tiene un poder económico de la zona. Creo que es el más poderoso. Entonces juegan los torneos regionales, que vendrían a ser lo que se juega ahí ahora, una segunda categoría ahora ahí en México, una cosa así. Pero más que eso no, es una ciudad muy agrícola, agrícola ganadera y es chiquita. Es muy chiquita. Tiene muy una vida de pueblo, digamos, ¿no? O sea, no hay mucha diversión, no hay muchas cosas para hacer. Está a 150 kilómetros de capital y ahí queda. Se puede dormir todavía en estos pueblos, se puede dormir con la puerta abierta o con una bicicleta en la calle. Mi señora el otro día se olvidó el auto abierto con la llave puesta y ahí quedó. En el DF, un capital, eso ya estaría desguasado y vendido. No, acá en el DF ni siquiera esperan a que se nos olviden las llaves. Nos piden las llaves prestadas para llevarse el carro. Pero me llama mucho la atención en esta parte de los carros que mencionas. Yo también soy fanático de los carros. En algún punto ya final, final ahora sí de tu carrera, cuando vas a disputar esos torneos para tener la mente ocupada, para seguir jugando al fútbol, ¿nunca se te ocurrió decir, ¿saben qué? Me voy a comprar un carro o me quiero subir a un carro de esos y ver cuánto corren o hacer alguna locura en un lugar que muy poca gente conoce. Y un ex compañero mío tenía a Rubén Capria, que jugaba ahí en Cruz Azul. Le gustaba correr rally y era un loquito. Y bueno, yo lo acompañé un par de veces. Pero tenés que estar muy bien preparado, muy bien preparado. No es broma eso. Y a mí sí, como hobby, me gusta. A mí, yo siempre fui fanático de los autos importados. Y la línea BMW o BMW, como es en México, es la que más me atrae, ¿no? Entonces, esa es mi debilidad. Pero sí, me encanta. Yo, todo lo que es Fórmula 1, lo que es GP o las carreras que hay acá, que estuvimos carretera, que es la categoría más popular, digamos, del país, la que más gente lleva. Ella te lleva 50.000 personas, 60.000 personas cada carrera. También lo veo, ¿no? Son autos antiguos o modelos antiguos preparados por motoristas individuales obviamente para correr. Y, bueno, por ser marcas rivales como Ford o Chevrolet, que siempre está en la pica, se ha creado. Ahí empezó Fangio, Galvez, todos esos empezaron ahí. Entonces, se ha creado una categoría muy competitiva y muy linda que la sigue mucha gente. Perfecto, Fernando. Bueno, ahora vamos a otra provincia argentina, como nos estabas platicando de San Martín. Pues justamente esta provincia de San Juan. ¿Qué nos puedes platicar? Que no se sepa de ese lugar. Y San Juan, junto con Mendoza, por excelencia, es la provincia de los vinos. Es la provincia donde más se exporta el vino. Los mejores vinos están ahí, en San Juan y en Mendoza. Los sanjuaninos dicen que los mendocinos mienten porque les roban las uvas y hacen los vinos en Mendoza. Pero, que en cierta forma es así. Pero, y bueno, ahí nació Faustino Sarmiento, que fue el que hizo todo lo que es la educación acá en Argentina. Tiene una producción minera muy, muy grande. Es una provincia muy rica, muy linda para visitar. El clima es excelente. Y la gente, como en todas provincias, es muy amable. Pero, básicamente, se dedica a los viñedos. A los viñedos y hay muchas bodegas. Obviamente, nosotros, al estar dos años ya, recorrimos todo y nos trajimos bastante jugo de uva para este lado. Así que, es importante. Y supongo que sabía excelente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el tesorero del club, San Martín, era enólogo de una bodega que se llama Bodegas Putrueles, que es una de las bodegas más importantes de ahí. Y al lado de mi casa vivía otro enólogo de la marca Augusto Pulenta, que era otra marca. Entonces, dos por tres caíamos a la bodega y arrasábamos con todo lo que había. Y salíamos y nos daban de probar vinos en elaboración o vinos que estaban por sacar. Ese es el privilegio por ahí que tiene uno, que esas cosas, después uno lo ve en la mesa y capaz que es un vino que estuvieron elaborándolo por años. Y bueno, eso a mí me gusta también investigar, ver, probar. Pero bueno, básicamente San Juan es eso. Está el valle, el famoso Valle de la Luna, muchas tierras, es una provincia muy, muy linda. Oye, ¿nunca intentaste hacer vino? Ya sabes, en estas cazuelotas donde aplastas con los pies y todo eso. No, pues ese es el vino patero, el famoso vino patero, que por el mismo nombre te lo dice. Son vinos que lo hacían los indígenas en su época, al no haber tanta tecnología, lo hacían con los pies. Es un vino muy, muy dulce, que si tomás de más, al ser muy dulce, te emborrachás enseguida y al otro día no hay genión, no hay nada, no existe nada que te caiga en el dolor de cabeza. Pero, no, el vino hoy por hoy lleva mucha, el enólogo, la verdad que es un genio, porque es el cerebro de todo eso, ¿no? Es el que estudia y el que ve y es una, un arte, es un arte hacer vino. Es como en México hacer un buen, un buen mezcal o un buen tequila, es un arte. Lleva mucha preparación, mucha paciencia, muchas, muchas cosas que uno no sabe, ¿no? Es así. Oye, Fernando, ¿y qué nos puedes contar de la ciudad de Manta en Ecuador? Y Manta es una ciudad de playa muy linda. Cuando yo fui estaba en pleno, en plena guerra a Irak. Estados Unidos había invadido Irak o bueno, todo ese tema y había una base americana ahí en Manta. Así que era un lío porque había una ciudad que era Manta y en la misma ciudad los americanos como son ellos hicieron, montaron otra ciudad de edificio y clínica y todo ese tema para ellos, ¿no? Y bueno, estaba plagado de de militares. Entonces, nosotros entrenábamos todos los días con ruido de los F-16, los buques que practicaban, los soldados que salían y se emborrachaban, pero la ciudad ciudadana, ciudad muy linda, de mucha playa, mucha extensa, una playa muy extensa, la comida muy, muy rica, mucho camarón, mucho pescado y muy rica en pesca. Galápagos está a una hora a una hora de ahí donde están todas, bueno, las famosas tortugas y hay una vida marina muy, muy linda. Pero bueno, yo, por ejemplo, en Manta hacía 33 años que no temblaba y llegué yo y tembló. Y así me pasó en Bolivia y bueno, en México ya es una costumbre, en Perú, en todos lados donde estuve me tembló. Así que parece que yo llevaba los temblores a cuesta. A lo mejor y tú eras el de la mala suerte, ¿no? De los temblores, pero yo quisiera preguntarte porque me llamó mucho la atención eso que mencionabas de los soldados. ¿Tuviste la oportunidad de platicar con uno de ellos o de serte amigo de uno de ellos? No hablábamos mucho porque no los dejaban. Sinceramente no los dejaban. Yo vivía en un hotel, el Hotel Oro Verde, un hotel muy lindo de cinco estrellas que había ahí. Después me pusimos un departamento porque el sargento que estaba ahí lo habían mandado a Irak y se desocupó el departamento, si no, no había viviendas, la tenían ocupada y no dejaban mezclar al personal militar con lo que es civil y menos con mujeres ecuatorianas y demás por los problemas de acoso y todo ese tema, ¿no? Porque había mucho alcohol y bueno, no les voy a explicar nada de los yanquis, ya sabemos cómo son. Repotentes y con un poco de alcohol encima son complicados. Después de eso, no, veíamos entrenamientos, veíamos un montón de cosas que bueno, obviamente en un país que está en guerra están constantemente en alerta, ¿no? Qué interesante porque me queda muy claro por qué dices que estudiantes y Pumas, que también son estudiantes, ¿no?, de la universidad, son tus clubes favoritos porque esencialmente pues me queda muy claro que eres una persona muy culta y que esos equipos vienen mucho con tu ADN y a mí me resulta sumamente interesante lo que comentas, Fernando. Ahora vamos a pasar a una sección que hemos usado poco y que creo que cae como anillo al dedo en tu caso que se llama el lado B del fútbol. Todos conocemos el lado A del fútbol y si uno se mete inclusive a Wikipedia conoce ciertas cosas sobre ti aunque nunca te haya visto jugar. La parte interesante es el lado B, la otra cara de los sucesos que te acaecieron y eso es lo que te queremos preguntar en este momento. A mí me toca hablar de aquel partido que se desarrolló el 2 de abril de 1997 en el estadio Hernando Siles de La Paz tú defendiendo los colores de la selección del altiplano de Bolivia en las eliminatorias para Francia 98 contra Argentina. Tú metes un gol y el partido queda 2 por 1 sin embargo el partido más que recordado por eso es por aquella bronca en donde le sueltan un puñetazo al jardinero a Julio Cruz. ¿No? ¿Qué nos puedes decir del lado B? O sea lo que no se sabe mucho de aquella bronca y de aquel suceso y de aquel partido que acaba ganando Bolivia. Sí, bueno en la previa ya estaba medio complicado porque bueno Daniel yo soy amigo de Daniel dos porteros nos juntamos a hablar y cuando hablamos del partido él dice no, no yo de las derrotas no me acuerdo así que no hablemos entonces no se puede hablar del partido pero él había calentado un poco ya el clima como que la pelota no doblaba que el oxígeno que un montón de cosas que obviamente lo hacía para poner nervioso a la gente ¿no? También como nosotros tanto yo como Carlos Truco éramos naturalizados la gente ya había empezado a hablar cosas que no que sí que no parecía que no me conocieran yo jamás haría algo así ¿no? no vamos a jugar para atrás al contrario yo quería dar el mejor partido de mi vida para demostrar que que jugador se había ido a Argentina ¿no? y que estaba defendiendo los colores de otro país y que no por eso iba a dejar de actuar como yo pensaba entonces el partido se dio bastante caliente bueno ahí había amigos míos Calderón Verón Pampa Viaggio había varios bueno Cruz lo conocía pero no tanto y algún otro más no recuerdo ah Pipo Gorosito también lo conocía o lo conozco mejor dicho bueno el partido se dio así en pleno partido ya afuera entre los dirigentes ya se estaban peleando en lo que es de la pista de atletismo al lado ya había insultos bueno el clima estaba feo cuando nosotros hacemos el segundo gol se arma todo un lío ahí que se yo me empiezan a insultar a mí que era culpa mía que no sé le digo pero yo o sea yo hice el gol nada más flaco si que querés que haga no tengo nada que ver a los dos minutos hay un córner a favor nuestro y Cruz viene y me pega o me insulta no me acuerdo en el área entonces yo le di un la verdad le di un cachetazo acá en la oreja y siguió la jugada entonces cuando sigue la jugada justo se ha quedado caliente porque encima habían perdiendo se va la pelota el balón al lado del banco nuestro donde estaba parado el chofer del micro que nos llevaba y nos traía a nosotros del hotel a entrenar y al estadio y había un bolsón lleno de balones abierto entonces Cruz sale corriendo y la pelota se la escondieron y agarra del bolsón patea el bolsón con la mala suerte que una pelota sale y le pega en la cara al chofer nuestro entonces el chofer reacciona y le mete un punetazo en el ojo y ahí se arma todo el lío se mete la policía asaltan los jugadores bueno gas pimienta bueno todo un lío todo esto cae Cruz cuando cae Cruz el médico se ve solo corta con un bisturí cuando lo están llevando para el túnel lo cortan con un bisturí pero del otro lado o sea le pegó del lado derecho y lo cortan del lado izquierdo entonces otro lío más yo creo que si si hubiese sido al revés a Bolivia le hubiesen dado de por vida suspensión y demás pero como Grondona en ese momento tenía el poder de la FIFA y demás todo quedó en eso pero en definitiva el que estuvo mal fue Cruz porque bueno obviamente le iban perdiendo ya después Nacho González le pegó un cabezazo a otro compañero mío en la cancha en definitiva fueron ellos y a mí yo me acuerdo que Calderón y Sebastián me putearon le digo es así el fútbol es así no hay otra y bueno y acá en Argentina igual a mi familia también a mi hermano en la facultad le tiraron piedra lo putearon lo hizo bueno la pasaron bastante mal es que es un tema recurrente desgraciadamente porque así es en eliminatorias en Sudamérica me queda claro que a Chile lo eliminan y lo suspenden de un mundial por una cortada que se autoprodujo en Cóndor y cosas de esas han pasado en la historia de las eliminatorias sudamericanas pero lo que sí es un hecho y lo que me gustaría profundizar es que ahora en estas eliminatorias para Qatar Argentina ganó en Bolivia pero antes de eso era de tiro por viaje a pesar de que Bolivia quedaba último de las eliminatorias ganaba Bolivia con Argentina inclusive hay una goleada al equipo de Maradona en algún momento ¿no? porque es que para los argentinos es tan difícil la paz sí para muchos lo que pasa es que ahora se ha mejorado mucho en 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 cómo preparar a los equipos para ir a la altura han salido nuevos estudios los preparadores físicos están más instruidos más preparados más leídos entonces la altura como que sí te sigue ayudando un poco pero eso nada más un poco si vos no tenés un buen equipo por más altura calor lluvia nieve lo que haya si no tenés un buen equipo no ganás y nosotros en ese momento teníamos un buen equipo venía ya la la etapa final de la de la camada que ha habido a a Estados Unidos entonces la mayoría de los jugadores estaban jugando o en Europa o en fútbol competitivo como México como Argentina entonces era otra cosa tenían un mundial encima tenían varias eliminatorias después bueno como todos estos países que no trabajan en la parte de fuerzas básicas se termina esa camada de jugadores y pasa lo que le está pasando ahora que no tiene jugadores que los jugadores son de poco nivel para jugar eliminatoria o para enfrentar a equipos con jugadores que están la mayoría jugando en equipos grandes de Europa entonces eso se dificulta y ellos piensan que la altura es mágica y la altura no es mágica la altura te ayuda un poco pero si vos no tenés un plan de juego un plantel de buenos jugadores de nivel y le metés tu ritmo porque en la altura hay que jugar a un ritmo importante para que el rival lo sienta si no no vale nada no sirve de hecho nosotros jugamos la final de la Copa América con Brasil y la perdimos si bien teníamos un buen equipo pero Brasil tenía un equipazo entonces con Ronaldo con Rivaldo con Roberto Carlos con Vampeta con Mauro Silva con Tafarel con Lucio con Cafú o sea la calidad mata altura o sea es así pero bueno en este caso Verbo mató carita calidad mató la altura pero vamos al lado B ya todos conocemos esta parte de la demanda que tuviste con Real Potosí cuando fuiste director técnico por los 150 este los 150 mil dólares pero algo que me llama la atención es algo que no se sepa por así decirlo o que en algún punto de tu vida tú has dicho sabes que no me quiero meter en broncas solamente quiero llegar a un acuerdo o si tenías que llegar a una instancia en donde la FIFA literalmente tomó tu tu caso si yo quería llegar no yo realmente yo quería llegar a un acuerdo e irme pero se habían portado tan mal como como persona se habían portado tan mal con uno que había a ver yo no soy nadie pero yo me había brindado muchos años de mi vida en la selección y había hecho un nombre y que te traten de esa manera a uno le da bronca entonces yo lo que quería es eso que la gente pague más que nada por el daño moral que me ven provocado porque el dirigente de fútbol boliviano lamentablemente ellos piensan que es pagar el salario y nada más no cuentan los campos de entrenamiento la logística la nutrición los gimnasios los buenos los buenos campos los buenos materiales eso para ellos no existe ellos creen que pagar el salario y no entonces son muy duros para entender no están preparados esa es la palabra no están preparados para ser dirigentes de fútbol de alto nivel por eso Bolivia está en el pozo que está ha caído en un pozo de precariedad y de mediocridad casi insalvable y en este lado B digamos del cassette del tema muchos creen y he escuchado muchos comentarios en donde dicen si el técnico si el jugador quien sea tiene broncas extracancha no debería de involucrarlas dirigiendo o en el partido o algo así pero hay que ser sinceros estos temas cansan tanto física como mentalmente a ti en un punto de vista muy personal que sentiste que te debilitó un poco el hecho de estar en esta bronca legal con el club y te debilita no tanto la bronca sino el día a día el ir y que no sé estar en un campo no tener un campo de juego acorde o no tener un campo de juego propio tenés que andar aquí dando buscando esperando el chofer del micro una hora para que venga o se digne a venir que no haya que la ropa no esté preparada o sea el jugador porque después dicen por ejemplo en México que tienen todas las comodidades el nivel económico es muy bueno no le falta nada y demás al jugador si se le puede exigir porque no tienen nada que reprocharle a nadie entonces el jugador ahí está digno y está acorde a la situación yo te exijo pero te doy ahora en el fútbol boliviano estamos poniendo el fútbol boliviano como ejemplo porque estamos hablando del fútbol boliviano eso no existe ellos exigen al jugador como si estuviese en el Real Madrid y realmente la verdad no tenían materiales para entrenar nosotros con el Roberto el profe tuvimos que encargar material acá argentina llevarlo porque no tenían ni material un equipo supuestamente de primera división entonces esas cosas el día a día te desgastan te desgastan y cuando llega la mecha que se termina la mecha obviamente explotas por todo o sea la gente ve el final pero no ve el día a día que es lo que realmente te lleva al final o a explotar o a enojarte o irte o poder discutir con los dirigentes Muy bien Fernando y ahora en otro parte oscuro como por así decirlo del lado B del fútbol esta salida que tuviste del equipo de estudiantes de La Plata se menciona mucho la discusión que tuviste con el presidente de ese club que fue lo que hizo que emigraras de ese conjunto ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Sí es así yo tenía 20 años era chico inexperto como todo chico nosotros yo era jugador del club y a mí en ese momento estábamos por irnos de pretemporada a la costa y me quería San Lorenzo me acuerdo y Colón de Santa Fe entonces me cita el presidente Richione de apellido a la institución a la sede solo entonces yo voy me siento con él y me dice mirá le llegó un interés al club de San Lorenzo y de Colón así que queremos ver qué pensás y en ese momento no existían o existían poco los representantes y demás yo estaba solo imagínate yo me fui de mi casa a estudiantes a los 14 años o sea nada siendo muy chiquito entonces me sorprendió y bueno cuando él me dice si querés irte me tenés que firmar a mí la posesión total de tu carta entonces yo asocié presidente del club le digo pero presidente del club es dueño de mi carta no, no, está bien pero ahora vas a pasar a ser mío entonces me resultó algo medio raro y algo poco leal para el club entonces le dije que no y bueno automáticamente para hacer la media corta me separó del plantel me estuvo entrenando seis meses solo con un preparador físico y bueno cuando salió la primer posibilidad yo siendo joven me fui que fue cuando me fui a Bolivia y tuve que empezar de cero otra vez te fuiste a Bolivia y de ahí fue tu participación con la selección de Bolivia pero si no te hubieras salido de Estudiantes de la Plata te hubieras ido por la selección argentina y lo que pasa que al estar en un país como Argentina o México o no sé Colombia que son son equipos que tienen jugadores y muchos que no necesitan por ahí o Brasil que no necesitan de jugadores de otro país Bolivia por ahí es un país donde como te decía antes tenía una camada y ahí quedaba entonces para que aparezca otra vez una camada así van a tener que pasar no sé la cantidad de años entonces México Brasil Argentina Colombia sacan jugadores todos los años entonces se renueva todo entonces en Bolivia o sea lo de la selección se dio porque se dio yo no fui pensando en la selección fui pensando en empezar de cero porque bueno me iba de estudiantes a lo mejor si me hubiese asesorado alguien me quedaba esperaba que el presidente se vaya y volvía a jugar y capaz que hacía mi carrera en otro lugar pero bueno en ese momento lo sentí así yo tenía era joven estaba con toda la fuerza y así fue como fui a San José y empecé de cero ya después con el nivel que tuve el técnico español que estaba en la selección me convoca a la selección me dice que me va me va a tener en cuenta y así fue me llamó el presidente de la nación un día a mi casa para hacerme los papeles y bueno mientras estaba convocado yo no era no estaba nacionalizado así que estaba concentrado siendo extranjero a todo esto me estaban haciendo los papeles lo más rápido que podían y así fue firmaron todo muy muy rápido y y debuté contra Colombia en las eliminatorias corrígeme de Fernando si es que estoy mal pero si no mal recuerdo ese entrenador español del que tú al que tú te refieres es Javier Azcar Gorta ¿no? no Javier se fue y quedó Antonio López Antonio López era el asistente de él y él queda a cargo de la selección Antonio López pues dirigió Tenerife dirigió Sporting de Gijón que él me quiso llevar a mí pero yo ya me he ido a México dirigió Valencia dirigió Tenerife ahora está en la India hace como 4 o 5 años está dirigiendo la Liga de India y fue mucho tiempo asistente de Rafa Benítez en Liverpool y en Valencia él fue que me salió regresando regresando a ese punto Fernando de Bolivia ya lo platicabas tú se enfrentan en la final de la Copa América del 97 contra el Brasil de Ronald de Rivaldo de Romario de Vampeta de Mauro Silva Tafarell un equipazo pero ¿qué le faltó a esa selección de Bolivia para dar eso que en el fútbol se conoce como el milagro la campanada la sorpresa? Sí nosotros estamos preparados para eso lo que pasa que yo te comento en la entrada en calor en la entrada en calor Ramiro Castillo recibe la fatal noticia de que que había fallecido uno de los hijos justo en la entrada en calor y eso como que le golpeó al plantel le golpeó mal si bien hicimos un gran partido pero le golpeó anímicamente eso nos golpeó a todos obviamente entonces salimos a la cancha nos tuvieron que dar un cachetazo para que nos despertemos porque bueno una noticia así antes de una final obviamente Ramiro no jugó ahí ya tenías un jugador con mucho talento afuera y bueno después nos costó nos costó el partido nos costó el partido nos costó dos o tres partidos eliminatorios que si nosotros ganábamos dos o tres partidos que teníamos seguidos podíamos hasta haber clasificado a Francia pero bueno ese golpe anímico a muchos le golpeó a algunos más que otros entonces no, no te escucho no, es que yo quería preguntarte aprovechando antes de que vaya otro de mis compañeros tú mencionas una parte que es muy importante y sabemos que los seres humanos cuando tenemos noticias de esa naturaleza no se pueden separar pero ustedes como deportistas profesionales tienen ese entrenamiento mental para separar la vida diaria de la profesional ¿cómo se hace eso en el día a día Fernando? Sí o sea a ver vos podés separar problemas no sé conyugales una discusión una pelea una separación no sé algún problema un robo no sé cosas así pero me parece que cuando te comunican una muerte o un fallecimiento de un hijo y más en esa instancia me parece me parece que es muy difícil separarlo de hecho nosotros jugamos en la entrada porque ya estaba en la entrada en calor y como que la gente no sabía y se enteró después pero el golpe anímico fue muy fuerte de hecho Ramiro no se recuperó nunca y se termina se termina quitando la vida él también entonces fue algo muy complicado Son historias pues que cualquiera que se jacta de ser ser humano y es empático lo puede entender perfectamente y hay cosas que trascienden al deporte y a un juego ya sea la final de la Copa América o la final del mundial o lo que sea porque es la vida lo más importante bueno vamos a hacer un cambio de juego Fernando y queremos acabar esta entrevista con una buena nota y con una sonrisa entonces vamos a hacerte unas preguntas que seguro seguro jamás en la vida te han hecho eso te lo puedo asegurar así que y la respuesta va a ser va a ser supongo que también única así que mi pregunta primera pregunta es así de sencilla el lamento boliviano un día empezó y no va a terminar y sí yo creo y hoy más que nunca no va a terminar me parece es infinito es infinito justamente a ver Alejandro ayúdame a ver digo esto a muchos nos ha pasado pero en tu caso debe de ser muy recurrente ¿cuántas veces te has dado cuenta o te han dicho o te has quejado que han escrito mal tu apellido? hubo miles de veces hasta el día de hoy mira hoy casualmente fui a ver al médico me tengo que operar de la rodilla otra vez nuevamente y bueno estuve 40 minutos con el nombre y 5 minutos con el doctor así que no así que no el apellido mío me han escrito con H sin H con S sin S con una porque el apellido mío en realidad es Ochoais puro con O al final pero en la época nació mi papá a él solo se lo pusieron si no entonces quedó Ochoais puro el resto de mis parientes son Tosco No menos el mío wow ese es un dato bastante revelador oye y no sabes cuál es el significado de este apellido no no tengo ni idea vos sabés que lo busqué y no tengo ni idea pero sé que es Vasco Vasco Español porque el otro que tengo y Turain es Vasco Francés o sea si querés discutir conmigo olvídate porque porque la planeación Víctor decía que era una combinación entre Ochoa y alguien de los San Antonio Spurs entonces era Ochoa Spurs pero no no definitivamente no Víctor ya sabes que no ok oye y ahora sí para preguntarte ¿la gente de La Paz es pacífica? no 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 todo lo que es La Paz Oruro Potosí todo lo que son descendencia de lo que es indígena son tremendos pero tremendos o sea son tranquilos pero cuando hacen lío hacen lío grandes hasta fallecidos hacen líos no no son bastante complicados los de Santa Cruz son más tranquilos esos son más más pero los de los de La Paz todo lo que es la zona más indígena digamos son bastante complicados el primer el primer partido que yo llego de estudiantes mirá que acá los barras son complicados y demás pero el primer partido sale el equipo a la cancha y como ahí en Oruro son mineros en vez de tirar qué sé yo petardos o bengalas tiraban dinamita a la cancha así que imagínate lo que son estos muchachos pues vaya contradicción o paradoja de la vida en donde vives en La Paz y resulta que son todo menos pacifistas pero no no son terribles no son terribles pero quisiera quisiera preguntarte Fernando para finalizar esta entrevista quiero que tú me digas cuál es el mejor Puma de la historia los Pumas de la UNAM el Puma de la marca deportiva o el Puma Nelka no el Puma de la UNAM pero eternamente no no los Pumas los Pumas de la UNAM son intocables intocables y no para mí a mí me despierta mucho mucho amor ese club me emociona mucho la verdad y nos faltó Dan antes de que menciones nos faltó también José Luis es el Puma es también un gran Puma José Luis Rodríguez hay dos uno que canta y otro que jugaba sí definitivamente exacto así que agarrémonos de las manos no no es cierto para para hacer la siguiente cuestión vamos a ponernos un poquito más serios Fernando para acabar esta entrevista en deportes a todo color de verdad queremos entregarle a los que nos escuchan a los que invitamos a unirse a nuestras redes sociales a Facebook a Twitter a Instagram y a YouTube entregarles el deporte de una manera diferente a como se entrega en otros lados no sabemos si es mejor o peor pero también sabemos que no estamos ni cerca de ser perfectos que todo es perfectible y la manera de hacerlo lo más cercano a lo perfecto es a través de la retroalimentación de saber qué hacemos bien y qué hacemos mal y por eso a cada uno de nuestros entrevistados eso es lo que le preguntamos para acabar la entrevista qué te gustó y qué no te gustó de esta entrevista y sale tal cual como tú quieras que decirlo vaya no al contrario a ver es una entrevista me encantó por el hecho de que la mayoría de las entrevistas solo te preguntan de lo que es el fútbol de los inicios o sea todo lo que es netamente deportivo y acá se tocó todo o sea se englobó o se redondeó un poco en todo lo que uno vive o lo que uno vivió como futbolista siendo futbolista dentro de un campo de juego o fuera de un campo de juego con la familia sin la familia entonces para mí eso es fundamental en una entrevista a mí me me encantan y me gustan esta clase de entrevistas donde se toca todo donde uno sabe que ha pasado año nuevo concentrado porque a los cinco días tenía que jugar y vos en un hotel tu familia en un departamento solo o sea un montón de cosas que por ahí la gente no sabe o arriba de un avión o mi hijo por ejemplo que ahora está jugando en España lo vi nacer a los a los tres meses lo vi él nació mi señora estuvo un mes internada porque nació siete vecinos yo lo vi a los dos meses recién y la más grande que ahora es odontóloga no me quería abrazar porque no me conocía entonces todas esas cosas uno la vivió siendo futbolista y lamentablemente la más chiquita no no pudo no le digo nada de eso pobrecito pero bueno son cosas que uno vivió y y que le agradece al deporte porque el fútbol para mí es un deporte pero a su vez es un estilo de vida y una profesión que es lo más digno del mundo el futbolista es lo más lo más digno del mundo obviamente hay un montón de cosas afuera como los representantes o como bueno un montón de cosas que que enlutan o ensucian un poquito de eso pero el fútbol en sí y el futbolista es lo más lindo que hay definitivamente y bueno con esa nota nos vamos a a despedir porque a nombre de Alejandro González de Víctor Lona de Jesús Hernández te queremos decir que ha sido un placer y que aquí en Deportes a Todo Color y aquí en México tienes tu casa cuando gustes y te recibimos con muchísimo gusto y gracias Fernando no gracias a ustedes saludo grande a toda la gente de México especialmente a los Pumas yo creo que la hinchada Puma también creo que es una parte importante de de todas las instituciones pero principalmente Pumas por lo que marca por lo que siente por cómo lleva a esos colores tan dignamente ¿no? entonces un saludo para todos y bueno agradecidos todos yo, mi familia por acordarse de nosotros y después de este año tan complicado y de tantas penas y pocas alegrías esperemos que lo terminemos bien ahora y que el año que viene se arranque como estamos acostumbrados ¿no? con estadio lleno con ustedes haciendo su labor periodística en los partidos en los juegos viendo apoyando o sea es toda una cadena que ojalá que se reanude otra vez como era perfecto pues ha sido Fernando Ochoa Ispura en deportes a todo color hasta la próxima